de uno a veinte mil, de uno a treinta mil y de uno hasta cuarenta mil pesos de adeudo, aunque queremos comentar que los que se encuentran en el mayor sector de adeudo son los que se encuentran entre uno y veinte mil pesos de adeudo. Con este modelo lo que pretendemos es entregar la placa por instrucciones del señor gobernador en el primer pago inicial, que podría ser con un pago inicial de cuatro mil setecientos once, si debes hasta veinte mil pesos y bueno, las parcialidades podrían quedar de cuatro, seis, ocho y diez meses, por eso la vigencia del programa finaliza el treinta y uno de agosto para que pudiera tener acceso hasta cuatro parcialidades, que serían septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuáles serían básicamente los requisitos? Contar con su verificación vehicular vigente, un escrito libre de solicitud, la garantía del interés fiscal, que sería la factura, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y bueno, presentar los adeudos que tenga, en este caso el vehículo, que pudiera ser desde uno hasta cinco años. También tenemos otra opción de pago, en este momento estamos ya en pláticas bastante, bastante adelantadas con la banca comercial y algunos bancos por ahí ya están desarrollando alternativas para que a través de tarjetas de débito o de crédito puedan realizar también los pagos los contribuyentes a través de la domicilización o pago domiciliado, meses sin intereses o parcialidades directamente con su banca comercial y evitar así el proceso administrativo de autorización en las oficinas de hacienda y bueno, dejar la factura del vehículo. La siguiente, por favor. A partir del día de hoy ya están habilitadas 35 oficinas de hacienda del estado para El estado de la ciudad de hacienda del